¡Largaron la segunda carrera! Trata de hacer la delantera por fuera del 8 Yukon Creek, un cuerpo y medio lo sigue el 3 Actual Day, al pescuezo adentro 1, Príncipe A medio cuerpo corre el número 4, Morquio A tres cuartos cuerpos el 6, Orphys A la cabeza el 7, Wilford A un cuerpo y medio adentro el 5, Sajir A tres cuerpos el 2, Brujo Diamante El puntero es el número 8, Yukon Creek Dos cuerpos y cuarto lo sigue el número 1, Príncipe A un cuerpo el 3, Actual Day A tres cuartos cuerpos el 7, Wilford A medio cuerpo el 5, Sajir A un cuerpo el 6, Orphys A un cuerpo y cuarto corre el 4, Morquio A dos cuerpos y medio el 2, Brujo Diamante Los últimos 620, los de la segunda comienzan a volcar el codo Ya están en la recta final El 8, Yukon Creek Dos cuerpos de ventaja lo sigue el 1, Príncipe Tercero el 5, Sajir Cuarto corre el 7, Wilford En el medio el 3, Actual Day Por fuera el 6, Orphys En el medio corre el 4, Morquio En los últimos 300 metros Siempre el 8, Yukon Creek Cuerpo y cuarto, lo sigue el 1, Príncipe Tercero el 5, Sajir En los últimos 170 metros Por dentro el 8, Yukon Creek Tres cuartos cuerpos, lo sigue el 1 Príncipe en los últimos 50 metros El 8, Yukon Creek Con Diego Sánchez en la segunda Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.